muy buenas a todos muchachadas estamos en un nuevo vídeo de Forks and Men aquí ArpyMan desde Unid Games y continuamos vale por fin hemos recuperado el equipo copia ritual bien por fin hostias con el que hay que hablar es con este así que este es el último con el que vamos a hablar parece que no se puede hablar con más para que no se puede salir quiero mejorar mi equipo no, no se puede mejorar el equipo ni nada he pasado el mensaje Bariman debería estar en su camino estará con nosotros lo pronto posible Arky, no sé cómo decirlo pero tu popularidad no está haciendo nada bien a mi que me cuentan sabrá que ir allí así que dije que quieres hacer las cosas cambiadas no solo de cualquier manera hace meses la resistencia está planejando la revolución pero ahora es demasiado tarde pero no estamos listos no estamos listos estos chicos en la mina creen en ti Arky representas la esperanza para cada uno estarán a muerte gritando a tu nombre joder a favor la mierda no hay otra cosa mejor que hacer aquí quiero un mercado, quiero mejorar mi equipo voy a salvar a un minero o algo si, puede ser un minero seguro que sabe vamos a entrar al inventario primero porque el orco tiene puesta un arma que no es la mejor que puede ponerse ahora mismo y como no puedo mejorar el equipo pues sin cuartel vale, empezamos y de esos dos obviamente matarán a los el oco el oco el oco el oco sale un poquito fuera hasta ha sido muy fácil vale, aquí ya hasta no pinta tan fácil mierda a cargar auto guardado no, si pero si mato a este el otro me verá no, no lo sé no no pues de lujo vamos a ver vamos a ver no sé si son todos todos traidores no 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 dejame moverme no me joda rodeo estratégico ¡Uuuh! Sargento de la Inquisición. ¡Está enrique! ¡Ereаль! ¡Ereal! 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 ¡Laa! ¡Suscríbete! 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 Sigue metido en el puñetajo. La voy a tomar por nada. Bien deshuesadora. ¡Archai! ¡Archai! ¡Silencio imbéciles! Sin mí estarías muertos. Ahora calma y disperse. Un foreman va a venir. Su nombre es Adek. Seguirás a él y haces lo que te dice. ¡Pero Archai! Puedes levantar la mire. ¡Estamos listos! ¡Claro! No estás pensando. Hace lo que dice este foreman. Lo confío. No empezamos a tratarnos como ellos. No podemos tomar eso más. Oh, ¿sí? ¿Y qué quieres hacer? Empezar una asociación con tus cinco esclavos? Si quieres ser útil, Obeíme y seguí a Adek. Nos vemos más tarde. ¡Tienes mi palabra! No, no, no. No, no. Obeíme y aguanta. Te ayudaré a hacer que este mes se vea como accidente. Te reuniremos en un lugar seguro después. ¿Listo? No, no. 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 de maravillosos. Al menos hay alguien que me aprecia. ¿Tienes mi dinero? Estoy un poco corto. Arkenes primero. Tu trabajo aún no está terminado, Styx. Y aquí es Arcai. Nos da esperanza, mi amigo. Buenas noticias es raro. Ya. Entonces, seguramente será el fiel. ¿Dónde está siendo mantida? En las escuelas de Inquisición, en la parte de la torre. En el que pasa a todos, que se llaman un herético. Ella fue sentenciada tres días hace. Yo intenté usar mi influencia para obtenerle un perdón. Pero su estatus de High Mage hizo ella un objetivo para la Inquisición. ¿Qué? Ella se llaman en los próximos días. ¿Qué? Ellos van a llaman a High Mage? De hecho, es un malo pretexto. Los magos son populares, pero la Inquisición hará algo para discreditarlos, y eliminar sus ordenes. Arkenes fue acusado de sympathizar con los hereticos. Nuestro esfuerzo para encontrarla costó la vida de cuatro de nuestros hombres, y confirmó la suspición de la Inquisición. Los fanáticos estaban esperando por eso. No se puede salir. Y, por lo tanto, van a bajar a la mitad. Pero, ¿por qué necesitas Arkenes para llegar al empero? La Isla de Lemense, está acomplificada por plazas e ocultos casi imposibles. Se necesita más de solo un navegador, para llegar a la costa. Solo un pozo de synestras de Lemense, y algunos magos altos. Y Arkenes es el último uno de ellos. Sin ella, tu misión se han terminado. No encontrarás otra manera de llegar al emperador. ¿Por qué ir a todo este problema solo para llegar a una isla? El palacio imperial está en la cima de esta torre, ¿verdad? Podemos esperar en la cocina, y luego darles un buen café. De muerte. No creo que sabes el tipo de oposición que hubieras venido antes de llegar allí, Sticks. Pero eso no es realmente el problema, en realidad. Estoy seguro que cuando vuelve a la isla de Lamentz, será demasiado tarde. ¿Cómo así? No es un viaje de placer. Porque es neutral y casi completamente inestable, el templo de la isla de Lamentz ha sido un lugar especial para reuniones diplomáticos. El emperador va allí por una razón específica. Se encuentra a los envuelos elfos y dwarfes para establecer una alianza contra los pueblos occidentales. En otras palabras, él está tratando de hacer las otras razas involucradas en su cruzada contra los Greenskins, para eliminar toda la resistencia, una vez y por todas. Tú eres un gran pueblo. Muchos de nosotros respetamos a ti, y queremos paz. Pero si esta alianza viene a ser, no tendrás una oportunidad. Un bosque fuera de la torre. Y este núcle va a salvar muchas vidas cuando llega el tiempo. Esa es la manera de salir de aquí, cuando tienes Arkenes. ¿Qué pasa? Yo entiendo. Tenemos que avanzar rápido. Pero no de humedad. Probablemente eres nuestra última oportunidad de evitar este genocidio, Arcai. Incluso si llegas a la casa de Arkenes, se levantarán el alerta de pronto llegas a la pilar. La mitad de la torre llegará a ti, y todos los puestos se bloquean. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Una revolución. Aquí, nos levantamos la pilar para tomar control de la torre. O al menos la pilar, en la misma pilar como la pilar. Para evitar los imperios de interceptar a ti. Es... Durable. Nos hacemos una barricada. Y nos damos el tiempo para regresar con Arcanes. Después de eso, te vuelves aquí y vas a la pasión secreta. Hmm... Hmm... Parece que es muy fácil. ¿Estás seguro de que puedes salir? Quiero que me hiciera. Estamos listos para esto durante mucho tiempo, pero la verdad es que aún no estamos listos. Si nos atacamos ahora, será un masacre. Pero no veo otra manera. Es Three puppies. Noan con sesión. Era una guitarra. Noan con sesión. Noan con Si tú no tienes otra manera. No puedes sacrificar a ti mismo, tú o Arkenes. Eres el único que te puede hacer un cambio. ¿Por qué no mis hermanos llevan a la pasión, cuando Arkenes está libre? Es un ataque de batalla, no un escape grande. Necesitamos a todos los guerreros inteligentes en el pilar, y ellos tienen que luchar hasta el final. Eso no es aceptable. Sabemos por qué estamos aquí, hermano. Tu refugio trae mal. Estamos todos listos para morir por la gente. ¿Entendido? Basicamente, no tengo una opción. Entonces, ¿dónde debería empezar? Tenemos que eliminar el presidente del presidente. Él es fuerte para el emperio y no debería acompañarnos. Ese pedazo de mierda quiere la mierda en una espalda. Será que te hará un placer fuera de negocio. Sí, pero será protegido, Arcai. Él está miedo de ti. Tu victoria en la ropa te ha hecho un héroe para todos los orcos en la mire. Él sabe que puedes matarlo para tomar su lugar. Y nadie le levantaría un dedo. Y eso es exactamente lo que va a suceder. Desde luego, tu hermano te seguirá a la mierda. Vamos, vamos a convertir en el capataz. Es que lo ha pagado, Arcai. Es que lo ha pagado, Arcai. El precio. Yo no fallaré. Tú igual sí. Pero yo no. Yo voy a hacer, pero yo no. ¿Con quién tengo que hablar? Garok. O sea, Garok será el tío de la tienda. O eso es una secundaria o algo así. No, 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 no. Ahora, me voy a hacer. Amigo. No. No. No, no, no. No, no. Oh, no. Oh, no, no. Oh, no. This guy took one in the head, right? Tell me something about your life, Garok. Where are you from? This story of Garok not very heroic. Garok se creó en rocas negras, con otros niños de Trap Es como la versión orca del Spock de la última de Star Trek Es el Saida al orco No, no. No, no. No, no. No, no.. ¿Qué pasó? Ahora es un gran fundamental ¡No! ¿Qué es Mimisha? ¿Qué es Mimisha? Y luego casar a Garok y darle una buena familia, dos hermosos hijos, muy inteligentes, como la madre, pero, un día, el de los perros con los perros viene a la casa de Garok. Garok intenta defender la familia, pero el de los perros es inteligente. Pobre Garok. ¡Qué mal rollo da el puto Garok, hostia! Bueno, ya te venga, adiós, amigo. Garok quiere matar a todos. Entonces, encontrar un hombre con los perros para la familia de la familia. El hombre con los perros está muerto, Garok. Nos encontramos cerca de la pared y matamos. ¡Qué mal rollo da Garok, leches! O sea, que por ahora no nos hace falta para nada. O sea, tanto rollo para esto. Tanto rollo para esto. Lo vamos a guardar y lo vamos a dejar aquí. Y ahora seguiremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora! ¡Hi, hi!